jester gracias por la donación creo que el único impactante es que se sintió muy rápido el anuncio final a ver los anuncios finales son así lo que no te crees te lo hicimos dos meses antes o sea en la arcadia 1 también fue así lo que pasa que si empezamos a pensar en la gente que quiere la gente que no quiere en lo que tienen cosas para hacer lo que no tienen cosas para hacer tal pues no a ver hay que definir un poco cuando el final ya está y yo creo que está bien y medio dos meses serie no solemos hacer serie larga porque aparte el contenido hay que no lo mismo hacer una serie para un streamer o sea de nexus que hace una serie para todo el mundo o sea que le hemos dado nosotros el protagonismo y la importancia a cada uno de las personas que no hemos encontrado y es difícil porque hay gente que le gusta algo hay gente no le gusta algo queríamos hacer pvp pero el pvp muy rayante para muchos entonces hicimos pvp pvc cambiamos hicimos eventos y bueno tampoco se nos se nos acaban un poco las pilas yo creemos que en un principio ha salido bien para mí mucho mejor que arcadia 1 no hemos divertido no hemos quedado con muchísimas cosas lindas hemos hecho nuevos amigos y bueno ya está yo creo que de eso se trata la serie nada más de entretenimiento y que usted la pasen bien que hayan apoyado y fuera otra cosa mariposa